Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré Alabanza y honor, poder y gloria Al Cordero de Dios, al León de Judá Al Único Digno de Honra Jesucristo mi Rey y Señor Alabanza y honor, poder y gloria Al Cordero de Dios, al León de Judá Al Único Digno de Honra Jesucristo mi Rey y Señor Anciano de Díaz Al Único Digno de Honra ... Gracias por ver el video.